Hola, muy buenas de nuevo, Kali y Nicolás con todos vosotros, con todas vosotras, dedicando un ratito a nosotros mismos, ¿vale? Hoy vamos a hacer un ejercicio que ya todos conocemos, vamos a hacerlo las tres veces correspondientes que toca, pero primero vamos a calentar un poquito como siempre nuestros famosos saludos, piernas juntitas, la mano derecha, recordar que representa la parte masculina y la parte del cielo, y la mano izquierda, la parte de la tierra y la parte femenina, ¿vale? Las dos juntitas, acordaros de bajar los codos, la idea es como si dejáramos una gota de agua que caiga y que debe caer por el codo a los brazos, ¿vale? Acercamos la manita un poquito a nuestro cuerpo, inclinando la cabeza, muy buenas, y bajamos nuestro brazo para conectar con la tierra y el cielo, postura de enraizamiento, punta de los pies hacia adelante, vamos construyendo hacia arriba, rodilla flexionada, cadera floja, que la piel no esté ni hacia adelante ni hacia atrás, como si queramos entrar en esa famosa buena que ya todos conocemos. Y luego vamos con los hombros relajados, las puntas de los dedos dirigidas hacia el suelo, el mentón mirando hacia adelante de manera que no nos perdamos nada de lo que la vida nos ofrece, ¿vale? Y cerramos un poquito los ojos, flojamos las mandíbulas, conectamos, como ya sabéis, con nuestra respiración, de forma natural, ¿vale? Os acompaña otra respiración. Venga, inspiramos por la nariz, dejamos que el aire llene todos nuestros espacios y al soltar, si lo hacemos con la boca, como si soplamos una tacita de té. Vamos con la siguiente. Vamos a intentar que ese aire que cogemos no lo dejemos solamente en los pulmones, sino que también descienda un poquito hasta debajo de los dedos, ¿vale? Vamos con la tercera. Y desde ahí comenzamos con el pequeño pequeño camino. Ya sabéis que siempre os digo que tenemos que tomar confianza de qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando vamos moviendo los dedos, ¿vale? Que no sea solo que muevo y hasta así lo que voy sintiendo que ocurre dentro de mí, cuando voy moviendo mis deditos, cuando voy integrando mis muñecas, haciendo círculos, en un sentido o en el otro. Y vamos a hacer también el ejercicio de unión. Juntando las dos manos, cruzando los dedos, apretando bien las manos y ahora haciendo círculos. Así que empezamos a calentar el codo también y el hombro, ¿vale? En un lado y al otro lado. Juntita las manos, ¿eh? Recordadlo. Y a continuación nuestros hombros. Vamos primero hacia adelante. Hacemos dos. Hacia adelante. Y el hombro hacia atrás. Ahí subimos bien, ¿vale? Ahí como si dijéramos yo que sé. Y luego hacia atrás abriendo el pecho. Muy bien. Cíntula. El eje. Abrimos un poquito la cabeza más curada. Acordaros que mantenemos ese hilo que cae del cielo, ¿vale? Y las raíces conectadas a la tierra. Hacemos un poquito el círculo, en un sentido. Y luego en el otro sentido. Y la respiración. Bájame la rodilla. Ya sabéis, me encanta darla. Gracias. Gracias rodilla por estar ahí, por ser parte de nuestro cuerpo, acompañando toda nuestra vida. Y por todo aquello que nos permite realizar. Y uno con unos poquitos movimientos. Que bien podemos combinar haciendo círculos en un sentido o en el otro. O como ya hemos trabajado en otras clases, juntamos las piernas y hacemos flexión y estiro. Flexión y estiro. Si estamos sentados, lo que hacemos es recoger las piernas y estirar. ¿Vale? Recoger las piernas y estirar. Una pierna y otra extra o las dos lados. ¿Vale? Y nuestro estomillo. Tenemos los mismos dos ejercicios. Rotando hacia un lado y hacia el otro lado. ¿Vale? O talón y punta. Talón y punta. Y el otro pie. Talón y punta. Talón y punta. Talón y punta. O la rotación como hemos hecho en el anterior. Colocamos bien los pies enraizados y nuestro ejercicio preferido. Como si fuese un muñeco. El brazo. Y acordaros que tenemos que dejar que los brazos golpeen el cuerpo. No van a quedar así con los brazos tiesos, sino que tienen que golpear. Si mantenemos el equilibrio, incorporamos el cambio de peso. Y si no, nos quedamos donde estamos, ¿eh? Riesgo cero. Ahí. Y ahora hacemos un ejercicio de estiramiento. Colocamos las manos aquí. ¿Vale? Una al lado y la otra en frente. Le giramos y las bajamos. Con este buen cruz. Inspiramos y al inspirar subimos los talones. Al exhalar, bajamos y aflajamos los brazos. Repetimos. Estiro, subo talones, inspiro. Exhalo y bajo. Muy bien. Ya tenemos nuestro estiramiento preparado para nuestro ejercicio, el San Yao. ¿Os acordáis que ese ejercicio que yo hemos practicado varios días, que es el de conectar con el eje central y los tres puntos, ¿vale? Tres veces. Vamos a repetirlo. Juntos, ¿vale? Puntitas de los pies hacia delante. Brazos a lo largo del cuerpo. Y empezamos. Conectamos con el cielo. A la altura del pecho. Ahora los tres centros. Nuestra mente. Conectando con nuestros pensamientos, dejando ir todo aquello que bloquea nuestra salud mental. Al segundo nos dirigimos con mucho cariño, que son nuestras emociones, permitiendo que fluyan para tener una vida emocional muy saludable. A la hora de inspirar al abrir el pecho. Exhalar. Debajo de lo que vas a hacer, liberando cualquier memoria. Cualquier memoria de estrés, cualquier tensión que se haya quedado en nuestros músculos, articulaciones, huesos o también nuestros órganos. Y cerramos conectando con la tierra. Y desde ahí empezamos a hacer otro. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Inspiro. Exhalo. 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 Aquí es muy importante, ¿vale? Que salemos al bajar el brazo. Y exprimos aquí. Y exprimos aquí. Y exprimos aquí. Y exprimos aquí. Y exprimos las manos. Conectad bien con el centro inferior que conecta con nuestra parte física. Y la tercera vez que vamos a hacer ahora, vamos a traer hacia nosotras una buena conexión con el cielo. y desde ahí vamos a traer hacia nuestra mente un pensamiento positivo para nosotros y para toda la humanidad, para que no solo salgamos beneficiados nosotros, sino también todo del universo, aportando una lucha de arena. Y con la emoción le hacemos igual, nuestra salud emocional, las personas que nos rodean y también la del universo. Y con la parte física hacemos lo mismo. Nuestra parte física también es la tierra, los árboles, toda la materia que nos rodea, que reciba ese equilibrio con nuestra aportación. O sea, vamos conectando con la tierra. ¿Vale? Y desde ahí, usamos la mano, mantenemos unas cuantas respiraciones, observando qué ha ocurrido en nuestro interior, conforme hemos ido avanzando en la práctica de este ejercicio desde que lo aprendimos, ¿acordáis? Hacemos con la semana, hasta hoy que ya lo hacemos con mucha tranquilidad y mucha paz. Bien, pues para despedirnos, como siempre, sabéis que a mí me encantan las bolitas de colores, que ponemos dentro de ellas paz, amor, salud, paciencia, que podemos llenarlas de colores o solo de un color. Y con esas bolitas las llevamos a nuestro ritmo. Acordaros que tenemos que abrir un poquito las piernas, ¿vale? Para hacer este ritmo un poquito, flexionamos y así podemos rotar la pelvis y de paso también relajar un poquito nuestros órganos internos. Este ejercicio es muy bueno para fortalecer el suelo periódico. Así que invito a que cada día, un ratito, pongamos bolitas y siempre a un lado y luego hacia otro lado. Respiración, bajamos, cerramos. Esta tiene izquierda, como ya sabemos, y nos despedimos. La mano derecha cerrada, de izquierda a la cima, calientulad con vosotras, con vosotros, en este ratito tan bonito. Espero y deseo que tengáis un bendecido día y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!